El anhelo que tenemos todos, de enviar paz desde nosotros. Llevo por dentro una ilusión, que se convierta en oración. Llevo por dentro una esperanza, que nunca duerme ni descansa. Llevo por dentro un sentimiento, que sube y llega al firmamento. Llevo por dentro un gran amendo, que siempre sirve de consuelo. Yo pido a Dios, en la vida, que envíe el cielo y un día de paz. Para que apague la guerra, para que apague la guerra. Que llueva la paz, que se lleve el dolor, se lleve la tristeza, que deje el amor. Que llueva la paz, que se lleve el dolor, se lleve la tristeza, que deje el amor. Que llueva la paz. Llevo en el centro de mi alma, un gran deseo que me acompaña. Llevo en el centro de mi alma, un sueño inmenso y sin debilidad. Yo pido a Dios, en la vida, que envíe el cielo y un día de paz. Que llueva la paz, que se lleve el dolor, se lleve la tristeza, que deje el amor. Que llueva la paz, que se lleve el dolor, se lleve la tristeza, que deje el amor. Llevo en el centro de mi alma, un sueño inmenso y sin debilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!